Cocina europea, cocina fenomenal, trabajando con las plantas aromáticas, no hay otra igual. Lo mismo te hace un chuletón, que te cuece una cor, cocina mágica y sensacional, pone peño a cocinar, para que todo salga fenomenal. Luces, cámara y acción. Empieza Semana Santa aquí, en Cocina Europea. Sed bienvenidos a todos. Vamos a preparar unas sepias bajo cama de calabacín pimentonado. Va a ir a la plancha y esto se hace en un plis-plash-splash. Vamos a empezar calentando la sartén. Bueno, siempre, a veces se me va la pinza, pero yo ya me la hago. Entrar al túnel de lavado siempre y bien limpio, como si íbamos a operar a corazón abierto, igual. Una vez ahí, nos preparamos para asestar la primera estocada y empezar a trabajar en la cocina. Tengo ahí un par de calabacines, un par de tomates, ingredientes para dos, tres personas. Si es uno de Bilbao para uno y se quedaría con hambre, mirándote como diciendo, hey, esto es poco. Esto es pimienta negra, oro líquido, aceite de oliva virgen extra, lo que quiero decir. Y vamos a ir al lío. Vamos a coger los calabacines. Sería conveniente dejar un poco la piel, pero como lo tengo muy pachucho, pues le voy a quitar la piel. Si te que hacemos a la plancha hay que dejar pieles. Queda mejor. Además, aguanta más. No aguanta más la... Aguanta. Vamos a echar un poquito de aceite en una y en otra. Esta, una para las sepias y otra para lo que es toda la plancha. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la tabla de cocina. Hacemos el calabacín. Y veis, lo tengo muy feo. Entonces, como lo tengo muy feo, no pasa nada. Con un pegador. Esperemos que lo hacemos fácil. Vamos a ver cómo está. Esto así. Esto es bueno. Esto te lo puedes... Hay algún remedio. Bueno, esto es bueno para la piel. Aunque digan que no. Y ahora te entra un frescor. Esto es buenísimo. Es cojonudo. Lo que sea natural, mejor. Venga, vamos a ir echando el calabacín. Así primero una cara. Tampoco lo dejamos donde está. Hasta que no me veáis moverlo. Hasta que no sienta el marcado. No movemos. Hay poco aceite. Poco aceite. Poco aceite. Que se vea que hay poco. Ahí. Muy bien. Bueno, yo creo que... Ahora el tomate. El tomate sí que voy a intentar coger y dejar... Dejar la piel. La piel de aquí, del tomate. Sí, señor. A ver. Y otra. Y una sartén completa de rodajas de calabacín. Bueno, vamos a ir limpiando mientras cocinamos. Mirad, mirad cómo va. Vamos a saludar. A la de las capas de sol dentro de un habitáculo. Saludar. Cómo está incluido. Ahí. Por todo. Eso es. Un pan de piso. Vamos a darle un poco de sabrosura a la comida. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bien. Aquí tenemos la sepia. De momento lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Aquí quiero decir que esto no lo vamos a dejar para que esté con su toque. Un toque fino de pimienta por encima muy poco de calabacín. Y cuando le demos la vuelta va a ser apimentonado. Bueno, que le vamos a dar el toque pimentonado. Eso es lo que quería decir. Esta es la plancha que queremos. Una plancha. Eso es. A la plancha. Aquí es. La verdura a la plancha. La lengua del gato viene de maravilla para estas cosas, ¿eh? Mira, como por la esquina y ahí. Ya le hemos dado un toque de sallo que estamos mal. Más. Ahí está. Y ahora en esta cara que ya está marcada está bien marcada luego echaremos el tomate también, ¿eh? Ahí, en esta cara ahora vamos a ir con el con el toque de pimentón con el toque rojo que le va a ir de maravilla. Vamos a coger un poco de pimentón dulce choricero. Mirad, vamos a... Eso es. A ver. Eso es. Un poco. Que caiga y que se vea con color, ¿no? Con color. Con color. Les va a dar mucho sabor. Ahí está. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, mientras ya se va terminando esa cara, voy a coger el tomate. Mira. Truco del angelito. Lo hacemos así. Con mucho cuidado, ¿eh? Ojo al dato que esto no... Y, bueno... finas, rodajas finas. Bueno, ya lo he sacado, calabacín. Vamos a echar ahora las rodajas de tomate. Vamos a ir ahí. También la disoperación. Tomate. A la plancha. Esto es súper saludable. Vamos a procurar hacer una cama de calabacín pimentonado. Bajo cama de calabacín pimentonado. Sepia. A la plancha. Bajo cama de calabacín pimentonado. Seguimos. El título. Los títulos son la hostia, ¿eh? Nos vamos por los laureles, por los títulos. Y se nos va luego el vino en catas. Se nos va. Potencia. Y se va a marcar nuestro tomatito. Tomatito. Vamos a saludar otra vez a que las rodajas de sol como está hecho incluido al tomate. Ahí. Muy bien. Spectacular, ¿eh? Ahí con un par de pizcar de sal. Vamos a ver un poco de sabrosura. Y ahora aquí vamos a hablar de fuerza a falle en la segunda sartén a dos bandas mucha fuerza. Vamos a ponerlo al siete. Al siete es un buen número. Ahí, ahí coge, ahí coge, ahí coge. Que coja fuerza. Bueno, vamos a ponerlo al ocho. Más fuerza aún, que coja mucha fuerza. Y vamos, una vez que esté caliente la sartén, ahora empieza a coger puertas, vamos a seguir echando la sepia. La sepia no tiene que tener mucha agua para que, pues bueno, para que no salte. Venga, vamos a echar ahí. Vamos a ver. No lo tocamos, ¿cómo está? Falle, fuerza. Muy bien, vamos a coger, vamos a hacer un poco de pimienta por encima, recién molida. Ahí está. Le damos ahí. Toque de pimienta. ¿Vale? Vamos a darle, luego el toque de sal, lo hago que es un poquito más tarde, cuando marque la segunda cara. Vamos a ir, mirad, tengo aquí los platos del plate, porque esto se come caliente, entonces ya podemos ir preparando también el plate. Eso es. Vamos a ver, voy a ir quedando por aquí. Y esto para llevar a Santa y para hacer cenas ligeras también. Y se prepara enseguida, enseguida esto. Y súper saludable. Ya vais a ver. Receta de semana Santa. Tiene que coger fuerza, no hay que tocarla. Sepia no se toca. No se toca. Y esto tampoco. Vamos a ir poniendo nuestra cama de calabacín pimentonao, bajo cama de calabacín pimentonao. El nombre lo dice. Ahí está. Calabacín pimentona, ¿veis el color? Eso es. Tiene que llevar a su cama una cama a la sepia. Ahí. Ahí. Y ahí. Por aquí. Y ahora este. La misma operación. Ya veis cómo va quedando. La decoración es muy importante, pero también que esté bueno, ¿eh? Que esté bueno también. Bajo cama. Eso es. Ahí está la sepia también se está haciendo. Además, suelta mucha agua. Yo voy a dar más fuerza aún, a tope. Suelta mucha agua. Entonces, yo ya tengo la cama aquí preparada. ¿Veis la cama? Otra cosa que nos quitemos de encima ahora mismo. Bien, vamos a dar la vuelta. Hola, hola, no podía faltar un saludo a Johnny de Pintas. ¿Cuánto tiempo, eh? Desde aquellos años 2001, eh? que estamos por ahí. Venga, vamos a darle la vuelta. Que sí, parece la puntillita, la puntillita que cuando se fría un huevo que tiene que quedar puntillita, ¿veis cómo queda? Qué maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un poquito de sal a esta cara. A lo largo de las gafas de sol. Ahí. Ya está. Luego, a la otra cara también. Es lo que la poco os oso. Luego te da un golpe de pimienta, o sea un pato te, pero se me queda abajo, se me queda abajo, al tomate, vamos a ver el tomate. El tomate yo creo que... Pues el tomate. Voy a sacar ahora. Lo que sí voy a hacer, cambiar el fuego. Ahora vamos a colocar encima de la cama. Ahí, que coja más. Es que este fuego es más pequeño que tenía. Vamos a colocar. El tomate está la plancha. ¿eh? Joder. Qué maravilla. Vamos a... Maravilla. Ahí está. Bueno, ya eso nos queda. Ya eso nos queda. La sepia. La sepia. Que le queda muy poco. Vamos a mirar, mirar, mirar cómo va. Muy bien. Lo tengo a tope. Esto es. Así va a coger más fuerza. Y importante es sacar el plato caliente, ¿eh? Sacar el plato caliente porque luego, al estómago, y un plato caliente, sobre todo, lo que es pescado con esto, se estira muy rápido. Hay trucos por ahí que se saquen el plato caliente para que o más demás lo calientan. Y también, pero, donde está la comida recibecha, que se quita lo demás. Vamos a ver. Vamos a dar la vuelta con el bien pinzat. Ahí me gusta. Eso es. Muy bien. Bueno. Y ya. Vamos a sacar la sepia. Seguida la sepia ya está. ¿Eh? Y esto, pues ya veis, un poco de críos. Un poco de críos. ¿Vale? Bueno. Vamos a colocar nuestro plato de hoy. La sepia. Se cae. Se cae. Coloca dos. Coloca la enclape. Así. Eso es. Muy bonito. Y aquí también. Colocamos una. Y dos. Pues esto es. ¿Eh? Sepia a la plancha. Bajo cama. De calabatín pimentonado. Ya veis, ¿eh? Qué plato. Vamos a limpiar un poco los cantos. Le podemos dar un toquecito también de pimentón. Vamos a ver. Ahí. A la sepia. A la sepia. A la sepia. Eso es ahora que está caliente mucho mejor. También. También se hace mucho con el pulpo, ¿eh? Un poco de color y brillo. ¿Eh? Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Me gusta mucho. Incluso. Se fue hecha un poco por arreglos del plato así también. Pero bueno. Nos vamos a ir. Vamos a dejar. Con las fotos finales. Pero me he limpio los cantos para las fotos finales. Papel de cocina que tengo aquí. No puede faltar. Y entonces yo vengo por aquí. Y preparo el plato. Eso es. Todo uno. Como en otro. Y esto es lo que hay por hoy, ¿eh? Esto es lo que tenemos. El menú para Semana Santa. Bueno, el menú. Un plato muy ligero, ¿eh? Sobre todo para cenas. Nos vamos. Gracias por estar. Compartid el vídeo. Ya sabéis. Cocina Europea que no se os olvide. Like. Suscripción. Todo el rollo. Y nos vamos. Que aproveche. Hasta luego. Cocina Europea. Cocina fenomenal. Trabajando con las plantas aromáticas. No hay otra igual. Lo mismo te hace un chuletón. Que te cuece una cor. Que te cuece una cor. Cocina mágica y sensacional. Pone peña. Pone peña a cocina. para que todo salga fenomenal. Su ayudante Guadalupe le graba entre los dos solo un equipo súper profesional. Si te gusta la cocina suscríbete al canal. Cocina, cocina europea Cocina fenomenal Cocina europea Cocina fenomenal Trabajando con las plantas aromáticas No hay otra igual Lo mismo te hace un chuletón Que te cuece una cor Cocina mágica y sensacional Pone Peño a cocina Para que todo salga fenomenal Su ayudante Guadalupe le graba entre los dos Son un equipo súper profesional Si te gusta la cocina Suscríbete al canal Cocina, cocina europea Cocina fenomenal Cocina europea Cocina de la nueva era El amigo Frank Que cocina a su manera Cocina europea Cocina efectuada Cocina de las plantas aromáticas ¡Gracias!